En el vídeo de hoy trato un tema que divide a muchas personas y medios de comunicación en cuanto a cómo se emplea la palabra hacker. En muchas ocasiones se expone este concepto con connotaciones negativas, definiendo a una persona que realiza actos cibernéticos ilegales, ilícitos, maliciosos, etc. ¿Es esto correcto? Hoy voy a tratar el concepto de hacker, las derivadas que posee este término, y por qué no, también mi opinión al respecto, que para eso es mi vídeo. No olvides darle un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Llevo en esta comunidad, dentro de la seguridad informática, desde 1995. Por aquel entonces había poco, y ahora sigo igual. Fuera bromas. Algo al respecto he visto desde entonces, y me otorgo la licencia de hablar de ello con humildad, por supuesto. En cuanto a cómo se ha ido desarrollando, cómo se han ido desarrollando los conceptos en torno a esta comunidad, y ciertas terminologías relacionadas. Y tranquilo, porque no tengo intención de contarte toda la historia en detalle. Pretendo que sea un vídeo rápido y fácil de digerir. De entrada te digo que es un término, la palabra hacker, que se empezó a utilizar por primera vez allá por el año 1960, para destacar la labor de ciertos programadores trabajando contra mainframes, que fueron adquiriendo los conocimientos suficientes, tras años de experiencia y trabajando mucho el código, como para implementar ciertos atajos, trucos o hacks, que mejoraban sustancialmente las capacidades y la eficiencia de ese código, y por lo tanto, los resultados que se obtenían de esos sistemas. Ya está. No voy a hablarte más de lo que es la historia de la palabra. Relájate. De esto que te he contado, y con el transcurso del tiempo, se deriva que un hacker, se trata de una persona con grandes habilidades, mucha curiosidad, suficiente creatividad y experto en sistemas informáticos y tecnológicos, así como en los problemas que acontecen en torno a ellos. Es una persona que pone a prueba unos y otros sistemas, redes informáticas o servicios, buscando vulnerabilidades, intentando ganar acceso a los mismos, etc. Ojo, que estos sistemas pueden ser suyos o de la empresa en la que trabaja, y tenga por lo tanto autorización para llevar a cabo un hackeo legalmente. Pero de esto hablo más adelante. Seguro que se te están viniendo preguntas a la cabeza. Como por ejemplo, Alberto, ¿un hacker es experto y con conocimientos avanzados en todas las materias tecnológicas? ¿En todo tipo de sistemas, redes y demás? No. Aquí te presento, deja que haga un paréntesis, mi teoría de las tres T's, que aplico a cualquier materia y a gran parte de las procesiones. No podemos saberlo todo, sobre todo, en todo momento. Es decir, ¿no puedo pretender? Bueno, pretender sí. Pero no puedo saberlo todo, sobre todos los tipos, marcas y modelos de firewalls, en todo momento, de manera sostenida en el tiempo. No puedo saberlo todo, sobre las tecnologías y sistemas en el cloud, sus actores, sus servicios, etc., en todo momento. No puedo saberlo todo, sobre la inteligencia artificial, de manera sostenida en el tiempo. El día tiene 24 horas, para todo el mundo, para los hackers también. Por lo tanto, y simplificándolo, ¿qué nos diferencia a unos de otros, aparte de la accesibilidad a la información y al conocimiento? Pues la mayor o menor capacidad para asimilar unos y otros conceptos, retenerlos, poder probarlos, ponerlos en práctica, etc. Un hacker es una persona, con sus 24 horas diarias y con cierta capacidad, mayor o menor, para adquirir conocimientos y ponerlos en práctica. Saberlo todo, sobre cualquier tema, y estar al día, repito, al día, de todo ello es una labor inalcanzable, imposible. Tenemos hambre de conocimiento, pero no llegamos a todo. Y eso se aplica a casi todo en la vida. No entro en el tema de la agrupación y colaboración entre hackers, ¿ok? Me estoy centrando en una persona, en un hacker, en el concepto. Ya sé que la unión hace la fuerza, y eso es muy importante, pero no quiero entrar en esa derivada en este vídeo. Por lo dicho, un hacker debe tener grandes conocimientos transversales de muchas materias en el ámbito de las tecnologías de la información, y a su vez, irá especializándose con el tiempo en unas y en otras áreas, sea en redes, sea en bases de datos, en el cloud, en sistemas Linux, Windows, en sistemas OT, en programación, desarrollo, en ingeniería social, etc. Un hacker es una entusiasta de todo esto, y de adquirir y poner en práctica nuevos conocimientos. Hasta aquí la definición de lo que es un hacker. Podría extenderme mucho más, pero no corresponde en este vídeo, ya que es para exponerte el concepto. ¿Qué ocurre a la hora de poner en práctica estos conocimientos? Aquí es donde entran las diferentes categorías de hackers, que no siempre se transmiten bien en ciertos artículos, en ciertas conversaciones, o en ciertos medios de comunicación. Lo dicho, ¿qué ocurre a la hora de poner en práctica estos conocimientos? Pues que hay ocasiones que los hackers, de manera ilegal, ponen en práctica sus conocimientos y habilidades para sortear mecanismos de seguridad, para explotar vulnerabilidades, para ganar acceso a un sistema o red informática, y escalar privilegios, etc. Es decir, en ocasiones tendrán permisos y autorización para hacer eso sobre una infraestructura, y en otras ocasiones no lo tendrán. Dicho esto, en la comunidad de la ciberseguridad, yo al menos no utilizo la palabra hacker a secas con connotación negativa. O dicho de otra manera, para mí un hacker no es una persona que comete actos ilegales. Para nada, repito, para mí, ¿eh? Lo que hay que hacer es tomar confianza de esto, y especificar debidamente ante qué tipo de perfil de hacker estamos. Y te preguntarás, Alberto, Entonces, ¿cómo llamas a los individuos que emplean sus habilidades y conocimientos para actos y propósitos ilegales, ilícitos y maliciosos? Ciberdelincuentes o cibercriminales, según el impacto y gravedad de sus acciones. También se puede emplear, dependiendo del contexto, a las palabras pirata informático, cracker, etc. Pero claro, estas palabras no llaman tanto la atención en algunos medios de comunicación. Ahora bien, estarás preguntándote nuevamente, ¿vale, Alberto? ¿Y cómo se categorizan? Vamos a ver, hubo un momento en el que, dependiendo de la motivación, lo que querían lograr unos y otros hackers, y cómo lo hacían. Debido a eso, se les categorizó de las siguientes tres maneras. Hay más, pero destaco las principales. La primera, pues que hay ciertos hackers que son los chicos buenos del mundo del hacking. Estos son los hackers éticos, hackers de sombrero blanco o white hackers. Estos llevan a cabo labores de investigación. Pueden hackear sistemas de una u otra manera, pero solo en aquellas infraestructuras sobre las que tienen permiso para hacerlo, y con el fin de comprobar la seguridad de las mismas, para fortalecer así la misma. Con el permiso previo del dueño de esos sistemas, una vez que descubren e identifican las vulnerabilidades, brechas de seguridad, o tras la participación en programas de backbunty, estos hackers, de manera responsable, van y lo comunican al fabricante, al desarrollador, etc. Sin llegar a cometer ningún acto ilegal con este descubrimiento, o con estos descubrimientos. Estos son los que a día de hoy están en muchas empresas, realizando test de penetración, auditorios de vulnerabilidades, etc. Pero todo desde la legalidad. Segunda tipología. Si un hacker emplea sus conocimientos y habilidades para desplegar malware, crear brechas de datos, destrucción de sistemas y la información contenida en ellos, buscan la extorsión, el robo de dinero, etc. Estamos ante un hacker de sombrero negro, o black hat hacker. Aunque verás que en algunos artículos, y en ciertos entornos, también se les llaman crackers o piratas informáticos. Estos pueden tener motivaciones personales, financieras, pueden ser criminales o simplemente subvencionados por grupos terroristas, u otros gobiernos, o empresas, etc. Sea como fuere, estamos ante personas que cometen actos ilegales. Y tercero, y sí, hay un término intermedio, los hackers de sombrero gris o great hat hackers. Estos, en todo hackeo, indagación, descubrimiento de vulnerabilidades, etc. que hacen, lo llevan a cabo sin el permiso de los propietarios de esos sistemas. Esto ya de entrada es ilegal, según su alcance o las leyes de unos y otros países. A priori, no hay malas intenciones en sus actuaciones. Una vez descubiertas esas vulnerabilidades o brechas, lo comunican a su propietario, sin llegar a explotarlas o venderlas en el mercado negro. Aunque también leerás que hay ocasiones en las que venden por un mínimo precio, por un módico precio, o las entregan sin más a los gobiernos o fuerzas del orden. Por eso, es una mezcla de ambas categorías. Ahora bien, si pidiesen una recompensa, o un dinero por estos descubrimientos, o incluso si, ante la negativa del propietario de los sistemas, empiezan con hacer públicas las vulnerabilidades, lo cual sería extorsión y chantaje, estaríamos ante hackers de sombrero negro. ¿Hay más categorías de hackers, Alberto? Sí, como los de sombrero azul, verde-rojo, los de hackers, los freakers, los cryptojackers, etc. Por cierto, si te lo estás preguntando, los scriptkiddits, desde mi punto de vista, en mi opinión personal, no son hackers. Aprovecharse de las herramientas scripts o aplicaciones de terceros, no significa que tengan habilidades, conocimientos, ni experiencia. Ni por asomo, espero que cambie la inercia que ya tienen algunos, no todos, solo algunos medios de comunicación en llamar hacker, a secas, cuando se comete un ciberdelito o cibercrimen. Ojalá calara el mensaje que traslado en este vídeo y rectificara o no lo modificara, pero seamos sinceros, tiene más titulares la palabra hacker que ciberdelincuente, cibercriminal, hacker de sombrero negro, etc. ¿Tú qué opinas al respecto en cuanto al uso de este concepto, de la palabra hacker? Te espero aquí abajo en los comentarios. Y no olvides esto que aparece también en el manifiesto hacker, de Demento. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la hostia. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que ha puesto aquí YouTube para ti. Un saludo y hasta el próximo vídeo.